Dice mi madre que hay ciudades tan bonitas que parecen sacadas de un cuento, por eso la UNESCO las ha declarado patrimonio de la humanidad. ¿Quién es la UNESCO? No lo sé. Será una señora que viaja por todas partes, que sabe mucho y que se ha visto todas las ciudades y el mundo mundial. Somos Paula, Aurora y Andrea. Y esto es Segovia. Segovia es la ciudad con más piedras del mundo mundial. Las tenemos de todas las épocas. Las piedras que más me gustan son estas. Dos mil años juntas, ni una pizca de cemento. Y ahí sigue. Lo construyó el diablo en una noche. Pero si lo hicieron los romanos... Pues yo creo que ha hablado de estos terrestres. Pero Segovia tiene muchas más piedras. La más guay para mí es la mujer dormida. ¡Hala! ¡La mujer muerta! En Segovia se ve el paisaje desde casi cualquier sitio. Y a todos los segovianos nos gusta pasear por la calle real y decir... ¡Bueno, majo! Para mí, la piedra más curiosa es la más pequeña de nuestra catedral. Y el alcance de Segovia, que es un castillo tan bonito, tan bonito, que el señor Walt Disney World se lo copió para sus películas. Le teníamos que cobrar derechos de imagen por copiota. ¿Y para qué sirve ese patrimonio de la humanidad? Para que todo el mundo se acuerde de las ciudades más bonitas del mundo y vengan a verlas. ¿Ahora? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!